Y te quiero darte otra vez, natural, solo ser percosé Demonia baila, con tu carita en el lical, con tu casa quiero fornicar ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un vídeo sobre Bad Bunny Y sobre todo para aquella gente que le guste bastante Bad Bunny, que sea bastante fanática de este artista Este vídeo os va a parecer bastante interesante porque os traigo canciones ocultas, canciones que nunca han salido Canciones que nunca se han lanzado, y es bastante interesante porque hay canciones que nunca se han lanzado como tal oficialmente O sea, a lo mejor las habréis escuchado porque estas canciones hay algunas que tienen millones y millones de reproducciones Pero oficialmente nunca se han lanzado, y algunas canciones son la versión original Canciones que en un principio se quería sacar esa primera versión de la canción Pero finalmente no salió esa versión, sino que salió otra modificando o bien la base o bien la letra Y ya os digo, es un vídeo bastante curioso porque en vuestra cabeza tendréis una canción Por ejemplo, la canción de Un ratito más de Bad Bunny y Brian Myers Pues de esa canción hubo una versión que nunca ha salido oficialmente, sino que se ha filtrado por ahí La podéis encontrar incluso en Youtube poniendo Bad Bunny y Brian Myers un ratito más Poniendo primera versión o versión original, algo así por el estilo, y os va a salir 100% Así que bueno gente, pues no me rollo más, espero que os guste un montón de este vídeo Le dadle un pedazo de like si queréis que os siga trayendo vídeos sobre música latina También deciros que tenéis mi última canción que he sacado en la descripción de este vídeo Pasaos, es un canal mío secundario que me he creado solamente de música, donde estoy subiendo canciones Así que si queréis escuchar mi último tema, os lo dejo abajo en la descripción Pasaos y decidme qué os parece Un poquito más gente, ahora sí que sí, un saludo, vamos a ello Como os he comentado en la intro de este vídeo, existen dos versiones de un ratito más de Bad Bunny y Brian Myers Os voy a poner primero la versión final, o sea, la versión que todos conoceréis de haber escuchado por Youtube, en discotecas o donde sea Primero os voy a poner esa versión para que un poco refresquéis esa canción Y luego os voy a poner la versión original, la primera que salió, la primera de todas Os vais a dar cuenta que la intro es totalmente diferente, la base es totalmente diferente Eso sí, la parte de Bad Bunny no cambia, es exactamente igual Pero la parte de Brian Myers sí que cambia, así que vamos a ello No te vayas todavía Ojo porque creo que esta es la canción que más me ha gustado de las filtradas de Bad Bunny Se trata de Tú no mete cabra, la primera versión Lógicamente todo el mundo conocerá Tú no mete cabra de Bad Bunny La primera parte de la canción es exactamente igual Pero la segunda parte sí que cambia Y os vais a dar cuenta que incluso, es que a mí incluso me mola más la original La primera parte de la canción es exactamente igual que la que todos conocemos Pero la segunda parte sí que es verdad que cambia Yo creo que me gusta incluso más la versión filtrada que la versión final También una cosa que se nota es que la voz es un poquito diferente Habrán terminado la canción y Luyan habrá dicho Oye Bad Bunny tío, no me mola como ha quedado, la verdad, le falta algo Seguramente la habrían vuelto a grabar cambiando esa segunda parte Así que poco más gente, no me rollo, os dejo con las dos canciones Primero os pongo la canción original, la que todo el mundo conoce Y luego os pongo la versión filtrada Estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas, veloces como Puma Yo controlo la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del bote Yo tengo el pique, flowchipo 3 Chacky Lonnie le va a volar o nadie me quita un rebote Estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas, veloces como Puma La siguiente es Creepy Cush, una de mis canciones favoritas de Bad Bunny Pero que sin duda ya la tengo quemadísima Y es que si la escucho, de verdad que me da un poco de asco Porque de tanto escucharla, ya le he pillado incluso rabia Pero bueno, os voy a poner la versión filtrada de Creepy Cush La primera versión que querían sacar en un principio Deciros que solamente cambia la parte de Farruko Y realmente no sé cuál me mola más O bien la filtrada o bien la original O sea, la final que han sacado Porque las dos la verdad es que están bastante, bastante guapas Así que no me rollo, os la pongo y opinad vosotros Me prendo y me pierdo en el lomo Las libras yo las compro y llegan por FedEx Me prendo y me pierdo en el lomo Me floto cada vez que fumo Ya que estamos hablando de Creepy Cush Me apuesto lo que sea que muchos de vosotros no sabéis Que Bad Bunny para hacer la letra de Creepy Cush Ha reciclado una de sus letras antiguas Pero muy pero que muy antiguas Una de sus primeras canciones que se llama La Vida Concretamente es la parte que dice Que cuando muera yo no sé pa' dónde voy Os pongo ambas canciones con la parte que os digo Que está reciclada Y decidme en los comentarios Si sabíais que esta letra era reciclada o no La siguiente canción es Madura de Bad Bunny Y Coscuyuela se ha filtrado una primera parte Donde solamente cambia la base Realmente yo me he estado fijando en los cambios que hay Y realmente no cambia gran cosa Solamente cambia la base Deciros que la versión final de esta canción Es como más tipo trap Tiene una base más tipo trap En cambio la original La primera que se filtró Es más tipo reggaetón Os las pongo para que veáis Pues bien Os he enseñado todas las versiones piratas Por así decirlo De las canciones de Bad Bunny Ahora os voy a enseñar canciones antiguas de Bad Bunny Que seguramente no conozcáis Pero de verdad que son La maldita hostia Y están incluso al nivel De las canciones de ahora de Bad Bunny La primera que os voy a enseñar Es la T-shirt de Biggie De verdad Que pedazo de tema Escuchadlo y flipad Y por último Os dejo dos canciones antiguas de Bad Bunny Que también están muy guapas Una se llama El Freestyle Y la otra Solo Avísame De estas dos La que más me mola es Solo Avísame Pero El Freestyle No está mal del todo Así que bueno pues Os las pongo Y decidme si os molan Y así que bueno gente Pues espero que os haya gustado Un montón este vídeo Deciros que me hacía bastante ilusión Traeros este vídeo Es un vídeo que llevaba pensando Bastante tiempo Porque de hace un montón Que tengo estas canciones Las primeras versiones De las canciones Que os he enseñado Al principio de este vídeo Y de verdad que Hay mucha gente que no lo sabía Y espero que con este vídeo Pues la mayor gente posible Lo sepa Es bastante curioso Saber que una canción Tenía una versión antigua Una primera versión Que nunca ha salido oficialmente Sino que se ha filtrado por ahí Y realmente Muy poca gente Sabe que existen Este tipo de versiones De canciones Así que nada gente Un poquito más No me rollo Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Lo he dicho Si os ha gustado Pegarle un pedazo de like Si queréis ver Más vídeos de este estilo De música latina De trap americano Lo que sea Dejadmelo en los comentarios Un poquito más Ahora sí que sí Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós gente